Un momento Hola a todos y muy buenos días señores No soy mexicano, soy dominicano Pero estoy comenzando a ver una serie ahora mismo en Netflix Que se llama, déjeme ver Gente fiel Que es de una familia mexicana que trata de Llevar arriba un restaurante tacos Y con todos los problemas de la vida Ellos están luchando Y así hay muchas personas como ustedes Que tienen su negocio, tienen su sueño y están luchando Así que sigan luchando por las cosas que quieren Ahora mismo lo que les quiero presentar Este es el nuevo Galaxy S20 No sé si lo pueden ver aquí Déjenme ver si lo pueden ver aquí Me acaba de llegar hace aproximadamente casi como unos 4 días Pero déjame ponerme mis lentes Para verme, tú sabes, más buena mozo Como lo dicen los dominicanos, más bacano Este celular ha estado en todos los lados ahora mismo Y todas las personas han hecho ya review Y hay muchas personas que tienen sus conceptos Y opiniones sobre este teléfono Yo no tengo ninguno porque no lo he usado Y voy a tener el concepto de lo que piensa este celular Después que lo use por lo menos 2 o 3 semanas Así que no voy a lanzarme como hay muchos El celular es excelente Tiene la mejor cámara Es esto sin poder usarlo Solamente para ganar puntos en YouTube Yo sé que muchos hacen eso Pero este no sería el caso Lo único que voy a hacer ahora mismo en este video Es simplemente abrir el teléfono Y ver que está adentro Ya yo le quité el plástico con cuchillo Para hacer las cosas más fácil Así que vamos a abrir este celular De nuevo, este celular recuerde que es el Galaxy S20 Y vamos a ver un poco de los features que tiene atrás Este celular, no, no me dicen los features Pero este es el de 128GB Y es el Ultra Que saben que este celular viene con la pantalla a 120Hz Pero solamente funciona cuando está en 1080p Completamente algo que me da pena de Samsung Porque ya la compañía Oppo lanzó uno Que sobrepasa esta misma pantalla Y es una pantalla que le compran a Samsung Algo que es completamente irónico Pero Samsung no te da la calidad full Pero Oppo te da la calidad full Pero así que vamos a abrir el teléfono Este es el teléfono Aquí como está Uh, le quité el plástico Ay, espérate Uh, le quité el plástico Miren, es el plástico que le vamos a quitar Ahora mismo Bueno, miren como se ve el celular Este es el celular No sé si lo pueden ver aquí Miren el plástico Vamos a quitárselo ahora mismo La sensación De nuevo Oh, quítate plástico Quítate plástico Ah, pero no se quiere quitar plástico Este es un plástico Que los teléfonos Samsung ahora traen Que es como un protector de pantalla Pero es bastante sencillo Y yo honestamente prefiero quitárselo Y comprarle un protector de pantalla de Glass Miren La sensación de abrir un teléfono nuevo Miren como se ve por atrás El otro plástico Uh Este es el nuevo Galaxy S20 Algo que no sé si se han dado cuenta Es que algunos youtubers quizá han dicho Este celular no es tan curva Como lo que era el 10 Y el 9 Miren aquí esta parte Es como más flaco Como más plano Lo cual en mi opinión Es un punto positivo Porque muchas veces Los protectores de pantalla Se quitaban bastante rápido Y esa era una de las cosas Que no me gustaba Del 10 Y del 9 Y aún del 8 Que la pantalla era demasiado curva Yo no le veo ningún beneficio A eso Aquí está el cargador Que es de 45 watts Si no me equivoco Puede ser que me equivoca Pero si no olvido Es de 45 watts Aquí está ¿Qué es esto? Es el cable del audífono Estos son los audífonos De Samsung Que honestamente No entiendo Por qué Samsung Sigue todavía Dando audífonos Si la mayoría de personas Usan cosas inalámbricas Yo prefiero Que quiten esto Y que pongan Algo inalámbrico Y que te cobren Un poco más Aunque el precio De este teléfono Que están viendo aquí Son 1.400 dólares Señores Recuerden Los teléfonos Hacen como dos años atrás Eran 700 500 Ya Samsung Dio el jump A 1.400 dólares Yo pienso Que un teléfono De 1.400 Debería tener Wireless Wireless earphones No venir con estos cables Aunque estos Son muy buena calidad No te voy a decir que no Son muy buena calidad Pero aún así 1.400 dólares Yo creo que justificaría Tener un wireless charger Ok Vamos a poner esto de lado Y lo que está aquí Es el cargador Mírenlo aquí El cargador Nada fancy Eso es solamente un cargador Vamos a cerrar la caja Ahora mismo Y vamos a prender El teléfono Por primera vez Vamos a ver Si prende Prendiendo el teléfono Por primera vez Prende Sésamo Ahí está Prendiendo Mi Samsung Galaxy S20 Ultra Por la primera vez Este celular Honestamente Se siente Bastante Bien En la mano Yo pensaba Que se iba a sentir Un poco Más Como Grande Porque es casi Más alto Que el Note 10 Pero el Note 10 Es como Guay Como un poco Más ancho Lo cual a mí No me gusta mucho Pero honestamente No se siente Tan grande ¿Qué es? Una pantalla Bueno La pantalla Casi más grande Ahora mismo En el mercado Este celular No se siente Tan grande Ya yo le puse El SIM card Hace varios minutos Hice un corte En lo que estaba Hablando Y le puse El SIM card Y Puse todas mis cosas Mira mi protector De pantalla Así es que se ve Esas son todas las cosas Yo uso Déjame enseñarlo de nuevo Yo uso el Nova Launcher Y Honestamente El celular se ve bastante bueno Pero Este bomb que está aquí Esta cámara Es bastante Esto Que sobresala De los lentes Es bastante grande Yo me imagino Que Samsung Va a tener que Esta cámara Va a tener que Ser bastante buena Porque Si no es tan buena Costando 1400 dólares Si esta cámara No es mejor Que la del iPhone O del Google Pixel 4 Excel Ay Samsung Creo que te vas a comer Los moscos Pero No he hecho ninguna prueba Yo voy a hacer una prueba En estos días Y voy a comparar La cámara De los 108 megapíxel Que para mi Es ridículamente Inservible No creo que eso No me llama la atención Honestamente Yo prefiero La otra dos cámaras Porque creo Que prefiero Calidad De procesamiento Y no calidad De Pixel Que son dos cosas Diferentes Pero nada Este es el video Así espero Que les guste Eso es solamente Un simple desempaquetado Y señores Cuídense Recuerden Que el virus De coronario Anda por ahí Lávense las manos Todos los días Y protejan Sus familiares Y traten De no saludar A tanta gente Con la mano Aunque yo mismo Vivo el día Saludando a la gente Cuídense Que Dios lo bendiga Y hasta la vista Y este es mi nuevo Galaxy S20 Así que Hasta la vista Y bye Adiós Gracias por ver el video.